Bienvenido a mi canal. Como sabes lo que hizo Dylan, Varane no puede digerirlo. Cuando Dylan prepara el postre, ni siquiera la mira. Solo tiene una condición para perdonarlo y quiere que Dylan la encuentre. Esta situación confunde mucho a Dylan. No sabe qué hacer. Varane, por otro lado, quiere que Dylan realmente trabaje duro y haga algo porque quiere superar esta inseguridad. No quiere que su esposa vuelva a perder la confianza en él. Varane está muy decidido. Aún así, no puede soportar a su esposa. Trae leche antes de acostarse y dice que ha cumplido con su deber paternal. Dylan ahora empieza a jugar pequeños juegos. Grita pidiendo ayuda dentro de la casa y llama a Varane a la habitación de arriba donde están atrapados juntos. Cierra la puerta y dice que esta pelea terminará aquí. Pero eso tampoco funciona. Se acuestan en la cama, lejos el uno del otro. Pero por la mañana se dan cuenta de que vuelven a dormir abrazados. Ni siquiera esto ablanda a Varane. Dylan ahora pide consejo a todas las mujeres de la casa. Estaba indefenso. La señora Azade dice que el camino al corazón de los hombres es a través del estómago y que ella debería preparar una comida. A Dylan le gusta esta idea y prepara una mesa muy romántica para Varane. Ella baila e intenta que Varane la perdone. Cianhir no está muerto. El poeta lo encontró y logró ocultárselo a Varane. ¿Crees que Dylan logrará ganarse el corazón de Varane? ¿Cuál será el próximo paso de Cevair? ¿Varane lo encontrará ante la policía? ¿Crees que podremos obtener respuestas a estas preguntas en el próximo episodio? No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a mi vídeo. Te estaré esperando en mi próximo vídeo. Les deseo a todos un buen día.